Música Sé que tal vez en un momento nos volveremos a ver Y tendré un gran abrazo Me pregunto, ¿qué estarás haciendo ahora? A veces quisiera llamarte, quisiera estar ahí contigo, sonreír, conversar de la vida Es difícil, extrañar a una persona que se convirtió en algo especial es difícil Es difícil conocer nuevas personas cuando ya hay personas que te han marcado la vida Entre ellas estás tú, como el primer puesto ¿Qué va a pasar después si ya no tengo ojos para nadie? Solamente pienso en ti en 24 horas Me pregunto, ¿dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? Pase lo que pase, esté donde estés Si algún día me extrañas O quieres verme, ahí estaré, esperándote Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo